¿A poco no me veo bien, Juvenil? ¿Qué tal? Yo soy Shadi y vengo representando el bello programa de Vida y Estilo. Gracias. Bravo. Oye, sí, muy bien. Sí, tengo un buen coche. Nadie me aplaudió. Gracias, muchachos. No, bravo, bravo. Gracias. Yo sé que soy como la ciudad. Gracias, 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 gracias. Bueno, pues, ¿qué? Así, el corto, corto, largo, largo. Un gusto tenerte aquí, licenciado Roque. Muchas gracias. Qué maravilla, de verdad. Muchas gracias, qué amable, muy agradecido. Al contrario, nosotros estamos contentísimos de tenerte aquí porque estos certámenes de belleza me gusta que tienen este giro que son, además de dar a conocer y promocionar nuestro estado, nuestras tierras, nuestro país, hacen que las nuevas generaciones conozcan qué sucede. No nada más es, bueno, porque soy linda y ya, sino tu tierra, tu municipio, todas las maravillas. Y ahora nos vas a platicar qué ha sucedido y qué va a suceder, sobre todo, porque ya hay muchas jovencitas lindas que ya quieren y también los papás que dicen, bueno, ¿qué sucede en estos certámenes? Bueno, mira, aquí lo interesante es eso que tú dices, Xavi. Las chicas siempre buscan un don de proyectarse. Es muy interesante que no se quedan en sus municipios viendo a ver qué les va a llegar, qué les va a suceder, sino que se transforman en parte activa de la promoción turística. Eso es bien importante y muy determinante para que nosotros sigamos creciendo y difundiendo las bellezas que tenemos. Gracias al apoyo que hemos tenido con ustedes, hemos logrado mucho de esta meta en el estado de Nuevo León, pero no nos hemos quedado aquí. Les traemos unas imágenes de donde hemos estado trabajando ya en otros estados. Hay chicas interesadas en hacer reina turismo. En todo el país se ha hecho desde hace ya más de cinco años, pero ahora estamos nosotros de manera activa. Como estamos viendo, fuimos a elegir a la reina turismo Michoacán, en Guanajuato también. Hemos estado en varios estados. Les traigo solo algunas imágenes. Guau, y sobre todo, eso nos encanta porque además de la belleza es conocer y reconocer nuestro estado, sus estados, porque no nada más termina el reina turismo en tu municipio. Se va al estatal, del estatal al nacional y del nacional han ido a diferentes países. Así es. Tenemos el apoyo de la Secretaría de Turismo a nivel federal y las invitan a Madrid a la Feria Mundial de Turismo que está por celebrarse. Este año nosotros vamos a ir a la Feria Mundial en Italia, en Milán. Entonces, hay planes muy interesantes. Las chicas de reina turismo tienen una proyección diferente porque de estar un día en tu casa sentada en tu municipio, este, te decides, puedes ganar el estatal o el nacional y andas por el mundo. Entonces, todo está en que tú te decidas a participar. Claro, qué maravilla y sobre todo también dando a conocer nuestro país. Por ejemplo, imagínate que sepan en España o que sepan en Italia, oye, que en México tenemos un sinfín de bellezas naturales, que hay muchísimos lugares que conocer y ahora sí que hay que explorar antes de irnos a vacacionar a algún otro lugar que no las conocemos y precisamente también las chicas hacen mucha de esta tarea. Claro, claro que sí. Ellas son portavoces de lo que está sucediendo. Fíjate, nosotros estamos muy gratamente satisfechos. Estábamos viendo que hace día se anunció en la prensa local y a nivel nacional que la licenciada Lorena de la Garza, que es la directora de turismo del Estado, muy gratamente ha tenido con su trabajo, ha traído para Nuevo León el hecho de que ha sido Nuevo León, ha alcanzado límites, ha pasado los límites que ha tenido en cuanto a ocupación hoteleria y visitantes de turismo. ¿Cómo ves? Qué maravilla y sobre todo eso me encanta porque son portavoces de la juventud, no nada más de la belleza nolonesa y mexicana, que somos muy lindas. Déjame, me acomodo tantito. Claro. Que somos muy lindas todas, pero también que tenemos un país maravilloso e invitar a que conozcan, no nada más las playas, porque por ejemplo te vas, como ya no los has platicado y nos han platicado las hermosas representantes que le mandamos saludos de diferentes municipios, el Pozo de Gavilanes. Todo lo que hay que hacer en diferentes municipios, lo que hay que comer, lo que hay que probar, lo que hay que, bueno, un sinfín de cosas. Y que hay un modo de turismo diferente, Chavi, en el sentido de que por ejemplo Nuevo León es poco conocido, bueno la gente que está en el medio sí, pero que es un destino turístico de medicina, aquí hay unos hospitales increíbles, más allá del área de negocios tenemos mucho que ver. En diciembre tuvimos muchas actividades, la Dirección de Turismo del Estado tuvo muchas actividades muy interesantes, Luminacia fue un boom, entonces cuando nosotros vamos fuera de Nuevo León, la Reina Turismo de Nuevo León habla de todo esto y más, de todo lo que se está haciendo, por qué hay que visitar Nuevo León y así en cada uno de los estados. ¡Qué maravilla! Y ahora, ¿qué sigue para toda la gente que nos está viendo? Iba a decir, las gentes. ¡Oh, my God! Bueno, todavía lo dije, a todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar. Ahora ya está permitido, ahora ya está permitido. Porque son muchas las gentes que nos ven, sí, claro que sí, pero bastantes. Entonces, ¿qué sigue ahora? Para todas aquellas señoritas que dicen, oye, yo quiero, y sobre todo las mamás que luego dicen, no, a ver, yo necesito saber qué es lo que va a pasar y que sepan ustedes que están muy bien cuidadas y tienen un proceso de entrenamiento también. Claro, sí, como ya los hemos... Oye, para que no digan, las gentes presentes en este concurso, claro que sí. No, 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 se les da desde capacitación en oratoria, en imagen, para nosotros es muy importante que ellas cuiden su imagen, porque al fin de cuentas van a representar la imagen de todo Nuevo León. Eso es algo que nosotros cuidamos mucho, no buscamos chicas perfectas, nosotros tenemos los medios para ayudarlas a que luzcan de lo mejor. Tenemos nada más que tener una chica que tenga disposición y ganas de vender su destino, de vender su imagen, de llegar más allá apoyando la belleza de su estado. Qué maravilla, y sobre todo tener esa oportunidad de recorrer el país y el mundo, quien así sea designada señorita turismo a nivel nacional, de ir a otro país y decir, yo los invito a México porque en México hay un sinfín de oportunidades, de atracciones, se van a divertir toda la historia que contamos. Qué maravilla. No, es una satisfacción muy grande tener esa oportunidad porque lo vemos todo el tiempo, más en las redes sociales, todo el mundo quejándose de lo que nos está pasando y esta es una manera no de quejarte, sino de trabajar. Son momentos en donde yo creo que en la juventud principalmente debemos estar enfocados no nada más en estar señalando. Es bueno señalar y querer hacer las cosas, pero lo mejor es realizarlas. Y esta es una de muchas plataformas que hay, ¿verdad? Y estamos muy abiertos a que participen no nada más las chicas porque se unen las familias, se une la gente, se van a conocer los destinos y lo que hay en cada uno de ellos. Y eso es muy interesante y eso es hacer algo positivo por México. Fíjate qué importante esto que mencionas porque es ver como, ahora sí que como la juventud y como portavoces de la juventud, ver el cómo sí en lugar del cómo no. No, para quejarnos podemos tener toda la vida y todo lo que tú gustes te puede parecer mal. Aquí lo interesante es ver qué podemos hacer nosotros desde nuestra plataforma. Tú dices, oye, mi vecina está guapa, le gusta hablar, a lo mejor no mucho, pero la mandamos con Roque y la capacitan y ella puede ir a hablar a nombre de nosotros, que vengan, nos visiten, que conozcan nuestros destinos y nosotros por eso siempre mencionamos, Reina Turismo es nada más un pretexto para que se luzcan los destinos y las bellezas que tenemos en el Estado. Ahora sí que engalanar la belleza de las jóvenes con nuestras bellezas naturales. Así es. Y sobre todo que nos consta porque las hemos tenido aquí en distintas ocasiones y vienen acompañadas esas historias que dicen, no, es que ya se llevaron a mi hija el certamen y no la veo y no sé qué pasa con ella. O sea, aquí vienen acompañadas de sus papás, de las mamás, de los hermanos, están acompañándoles en todo este proceso y como bien lo dices, es una manera de unir a la familia y a lo mejor dices, oye, mi hija quiere ser modelo. Bueno, pues esta es una buena plataforma y al mismo tiempo se prepara, conoce nuestro Estado y quizá va a decir, en lugar de ser modelo, mejor voy a ser portavoz. Claro. De nuestro municipio. Mira, lo vemos, por ejemplo, nosotros las veces que hemos estado en Madrid, la reina Turismo México, es la única reina que va acompañando al pabellón mexicano y las entrevistas son a todo lo que da. Una chica con una banda y una corona siempre llama la atención y nos vemos con mucho gusto que nos siguen invitando año con año porque la chica da resultados. Nosotros no nada más queremos que ellas se luzcan por ser bonitas, sino que eso sea solo uno de los elementos para que llamen la atención y puedan hablar bien del país. Claro, y sobre todo que se convierten en líderes de estas nuevas generaciones porque al verse con alguien de su edad dicen, oye, sí, pues claro, yo también quiero hacer eso. Sí, ella pudo, yo también. Claro que sí. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuándo nos preparamos? ¿Dónde podemos pedir informes? ¿Qué certamen viene? Mira, nos estamos preparando porque esta vez el estatal va a ser antes. Por lo regular ya sabes que lo hacíamos en el periodo de agosto, octubre, como fue en esta ocasión. Y ahora queremos que sea por tarde, en el mes de mayo. Mucha gente ya se está informando a través de las redes sociales, en el Facebook de Reino Turismo México o en los teléfonos de la oficina en el 1505-3047 y al 8307-8325. Ahorita ya tienen tiempo para prepararse, para informarse. Con bastante buen tiempo. ¿Edades? De los 18 a los 26 años. A los 32. ¿No me pierdas? Sí, 32. Si pareces de 26, claro, ¿por qué no? Por ejemplo, tú de 19 entras súper bien. Imagínate, si parezco de 18. Claro. Ponle un poquito más grande, 19. Bueno, soy la canela mayor, el que nací por un minuto después. Fíjate que nosotros somos muy, nos han comentado que por qué el rango de edad es de 18 hasta 26. Yo por mí te juro que lo ponía hasta más grande porque en realidad no creo que la capacidad de hablar bien de un lugar tenga que ver con la edad. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Y entre más edad estás hasta más preparada. Más experiencia, claro. Y dices, oye, yo he ido a muchos municipios, he probado los diferentes platillos, he hecho distintas actividades. Pero bueno, ahí lo tiene usted para que se vaya preparando. Váyanse informando y sobre todo, si tú quieres participar, pues ya, tienes tiempo. Ahorita, luego no digas que no te dijimos. Sí te andamos coronando, Chay, tú te desenvuelves muy bien y eres muy buena portadora. Oye, oye, al rato en corto, corto, largo. Bueno, nos vamos a Italia. Yo voy a cuidar a las muchachas. Ándale, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias. Gracias a todos, a la gente que nos escribe porque nos ven mucho a través de Mexicanal. Muchísimas gracias por esta oportunidad y que sea un año pleno de éxitos y triunfos. Claro que sí. Oye, ahorita me quedé pensando bien rápido. Si nos ven en Mexicanal y son mexicanas y se vienen por acá, ¿pueden? Claro, si son mexicanas, aunque tengan doble nacionalidad o triple, adelante, son bienvenidas. ¡Qué maravilla! Pues ahí lo tienes también tú que nos estás viendo a través de Mexicanal. Pues no pierdas esta oportunidad de ser reina Turismo México. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Quédense en nuestro bello programa Vida y Estilo. ¡Aquí!